¿Cómo son los lujosos castillos de vida de las personas más ricas y poderosas del mundo? Pues History los expone en Derrochadores Ancestrales, la nueva serie con 12 episodios que lleva a los espectadores a un viaje inmersivo para descubrir colecciones legendarias y exóticas, desde las bellas artes, libros singulares, animales salvajes, hasta las cosas más extrañas que un rico haya podido comprar o adquirir. Épicas fiestas gigantescas de migamillonarios, gustos de comidas y bebidas carísimos, mansiones increíbles, hasta aquellos personajes ricos, locos por el oro. Como Maritza Ariza se los garantiza y queda la recomendación para que ustedes no se lo pierdan los miércoles en la noche, también lo encuentran en su página web en la aplicación de History Play y que además allí van a poder encontrar los programas más top de History, de A&E y Lifetime. Y nos vemos en un próximo video. 300 jamones, 570 aves de caza, 100 liebres y conejos asados. Francisco quería asegurarse de que fuera extravagancia tras extravagancia. Derrochadores Ancestrales Por History Channel ¿Qué име varios 촬영arios AFP? No, no, no. No, no, no. No, no. Se va a poder encontrar los programas más top de History, de A&E, ¿Qué Diego está aburráć este video? ¿Qué guiability está en el próximo video? No, no. Gracias.